Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En esta ocasión te traemos un video sobre la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración de gran profundidad cósmica, compuesta por Jesús para este mundo y también para las humanidades de los millones de planetas habitados de su universo local. A continuación conoceremos el origen de la versión original de esta oración compuesta por Jesús cuando era bien joven. Como es sabido, la oración del Padre Nuestro es sin duda la plegaria a Dios más conocida en todos los rincones del mundo. Sin embargo, respecto de la trayectoria de esta oración que Jesús enseñó, hay muchos detalles que ni la misma iglesia católica lo conoce y más aún los mil millones de fieles alrededor del mundo. Es en el Caballo de Troya 4 cuando Hazón, conversando con la familia de Jesús, estos les revelaron cómo fue que Jesús les enseñó tan bella oración hacia Dios en su juventud. Dice Miriam, hermana de Jesús, y quien más recordaba el hecho que fue hermoso, Hazón, hermoso aunque no le comprendiéramos. ¿Por qué? Él hablaba y decía cosas extrañas, casi prohibidas por la ley. Por Dios, hazme partícipe de sus pecados. Dijo Hazón y la muchacha sonrió gozosa ante alguien que tampoco se día con facilidad. Fue recitando lo escrito y, pero mejor será que lo escuches. Y entornando los ojos fue recordando cómo Jesús lo recitó aquella vez y al mismo tiempo explicando cada frase dijo, Padre nuestro, y recorriendo nuestros asombrados ojos aclaró, porque Él nos ha creado en verdad, como la ola que, sin desprenderse, se desprende del mar, que estás en los cielos. Y guiñándonos un ojo señaló al pecho de Santiago, y dijo, en los cielos del corazón, santificado sea tu nombre. Y todos asentimos. Pero Él, sin dejar de sonreír, negó con la cabeza, y aclaró, santificado, no sólo porque lo ordene la ley, santificado porque nunca duerme, santificado porque nunca hiere, santificado porque ahora, seguramente, se sonríe ante los problemas de mamá María y de este pobre carpintero. En este punto, dice Hazón que la señora, es decir, María, lo traspasó con la mirada. Aquel verde hierba hubiera sido suficiente para iluminar la estancia. Y continuó rememorando Miriam las palabras de Jesús, diciendo, Venga a nosotros tu reino. En este punto, dice Miriam que Santiago, su hermano, interrumpió a Jesús y preguntó, ¿Es que Dios es rey? Y Jesús, señalando hacia el patio, alzó la voz, y dijo, El único, oídme bien, capaz de armar el rojo de una rosa. ¿Podrías tú, Santiago, o tú, Miriam, o tú, José, fabricar la geometría de las estrellas? Nadie replicó, y con una seguridad que daba miedo sentenció. Pues ese es el reino de nuestro padre, el de la belleza visible e invisible. ¿Belleza invisible? Saltó Simón, que a sus siete años era tan irritantemente curioso como Jesús. Sí, pequeño, la que se adivina debajo de la justicia, la que sostiene un beso de amor, la de los hombres que jamás reclaman, la que regala al mundo sus cosechas, la que concede antes de que se abran los labios para rogar. Ese es nuestro reino, y hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. Esperó un momento, y en plena expectación anunció lo que menos imaginábamos. Ya sé que, a veces, el Padre de los cielos parece como si se hubiera ido de viaje. No temáis, es el único que jamás viaja. Nunca, terció Marta con los ojos abiertos como espuertas. Eso no es verdad. ¿Y qué me dices de Moisés? ¿No viajó con él por el desierto? Atrapado, Jesús se rindió a la candidez de mi hermana. Lo que quiero decir, niña intrigante, es que nuestra voluntad no siempre coincide con la suya. Pero él, como mamá María, sabe bien lo que te conviene. Hacer la voluntad del Padre, siempre, a cada instante, aunque no la comprendamos, es el pequeño, gran secreto para vivir en paz. Y mi hermano continuó. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Pero, ¿quién nos lo da, mamá María, tú o Dios? El responsable y racional Santiago nunca tuvo pelos en la lengua. Mamá María y yo, por supuesto, porque él nos lo ha dado primero. El razonamiento, a sus once años, no le satisfizo. Y mi hermano añadió solicito. El Padre es sabio. Conoce a cada uno de sus hijos por su nombre. Y dispone todo lo necesario para que, en forma de trabajo, de suerte o de casualidad, ni una sola de sus criaturas quede desamparada. La codicia, la ambición y la usura, queridos, no son sólo pecados contra los hombres. Son estupideces, muy propias de los que han olvidado o nunca supieron que tienen un Padre inmensamente rico. Y perdona nuestras deudas. Y Jesús dijo. Sobre todo, las que nadie conoce. Y tú, me atreví a preguntarle. Aclaró Miriam. ¿También tienes deudas con el Padre? Dice Miriam que Jesús se puso serio y ella se asustó. Tantas como virutas en mi taller. Pero nadie le creyó porque esas virutas estaban rizadas por el sudor de su frente. Y es difícil hallar la maldad en alguien que lo antepone todo a su interés. Y no nos dejes caer en la tentación. Y bajando el tono de voz nos hizo partícipes de otro secreto. No en la tentación de violar el sábado o las casi siempre interesadas leyes de los hombres. Decid mejor, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte, Padre de los cielos. Si el peor de los pecados es menospreciar o ignorar a los que nos han dado la vida terrenal, ¿qué clase de afrenta será renunciar al Padre de los padres? En este punto, dice Hazón que tras conocer este olvidado pasaje de su vida, le reafirmó en la idea de que Jesús, desde muy temprana edad y en contra de la imagen ofrecida por la historia, se manifestó como un rebelde, algo así como un anarquista de los conceptos. Sus revolucionarias doctrinas del periodo de predicación escalaron las techumbres de las leyes e instituciones judías, pero como las enredaderas de los muros de su casa de Nazaret, habían arrancado y echado raíces mucho tiempo antes. He aquí una justificación más que sobrada para haber exigido a los evangelistas les relato completo de su vida. Y desconfiando como si no hubiera oído a Miriam, Hazón preguntó de nuevo por el paradero de la famosa plancha de cedro, con el padre nuestro original, y la intuición, como un perro guardián, se puso en pie con las orejas enortadas. Aquel relampagueante ir y venir de los ojos de las mujeres le dio a Hazón que pensar. ¿En verdad había sido quemado por el maestro? No sabemos. Todo fue destruido. Ratificó la hermana en un tono menos convincente. Al menos nadie ha vuelto a verlo. Interesante, muy interesante. Entonces el Padre Nuestro que Jesús le recitó a su familia rezaba así, sin interrupciones ni explicaciones por Jesús. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, y no nos dejes caer en la tentación. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado no dudes en suscribirte al canal, dar un me gusta al video, comentar sobre lo que opinas del mismo, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.